Hola, ¿qué tal, Antonio? Qué gusto escucharlo y estar en contacto con toda la buena gente de Carlos Pellegrini. Bueno, es una realidad esto, ha venido en tantas oportunidades, cuando fue gobernador, cuando estuvo en campaña, que lo conoce como la palma de su mano, Miguel. Sí, sin duda que sí, y además porque tengo, bueno, muchos amigos y amigas así en Carlos Pellegrini, y bueno, tenemos referentes también políticos muy importantes, como la Presidente de Comuna, Marina, Marina Bordigoni, y también nuestra Diputada Provincial, Lorena O'Geldi. Exactamente. Miguel, hay declaraciones de distintos ámbitos donde plantean, indudablemente de cara al futuro, que en este frente progresista cívico y social, más allá de la derrota del pasado 10 de diciembre, de no haber podido mantener, indudablemente, la gobernación de la provincia, todos lo indican como que Miguel Lipschitz sigue siendo el gran referente y el que mejor posicionamiento verdaderamente tiene. ¿Esto lo halaga? Bueno, sin duda, sin duda que es un reconocimiento, porque después de haber realizado una gestión intensa de cuatro años, poder dejar la función pública y poder tener el reconocimiento de un sector importante, de la opinión pública, de la sociedad santafesina, no deja de ser un halago, desde luego, Antonio. Pero también es una responsabilidad y un desafío, porque eso me obliga a seguir atento a las cosas que pasan en la provincia y a seguir construyendo para el futuro, pensando también en una camada de nuevos dirigentes que tienen que ir tomando la aposta, pero donde tal vez nuestro aporte y nuestro apoyo sigan siendo importante, sigan siendo importantes. Claro. Hoy, Miguel, ¿qué es el hecho de no haber podido reformar la Constitución que le hubiera permitido ser nuevamente candidato? ¿Es una materia pendiente? Yo creo que es una materia pendiente en Santa Fe, pero no solo por ese motivo, ese es uno de los motivos, porque la gestión de la provincia es una gestión demasiado breve. Por supuesto, cuando hay una mala gestión, uno agradece que la Constitución no permita la reelección, porque bueno, porque permite un recambio rápido. Pero cuando hay buenos gobiernos, que la gente los valora positivamente, ese plazo tan exiguo de cuatro años, que a veces por los periodos electorales se reduce, en términos reales, suele ser demasiado corto y los proyectos importantes, los cambios más profundos quedan a mitad de camino. A nosotros nos ha pasado con muchas obras, grandes obras que no pudimos concluir, con algunos proyectos de transformación en materia social, educativa, de la salud pública, que no pudimos terminar de cerrar, pero bueno, también son las reglas de juego de la democracia. Hay que confiar en que la alternancia no signifique, como pasa a veces en la Argentina, que el que llega frena todo lo que hacía el anterior y empieza todo de cero, sino que haya una continuidad de las políticas, que haya política de Estado, que podamos de una vez por todas aprender que nadie empieza ni termina nada en la gestión del gobierno, que es simplemente continuar y mejorar lo que hizo el anterior. Bueno, sin ir más lejos, dos de las obras que de manera virtual quedaron habilitadas en Pellegrini durante el fin de semana, Miguel, fueron gestiones iniciadas y recursos económicos de su propia gestión. Uno tiene que ver con la flamante maestranza comunal, una obra muchas veces postergada a nivel de Carlos Pellegrini, y la otra tiene que ver con el embellecimiento de Boulevard Alcina, que le recomiendo cuando venga por Pellegrini lo pueda visitar porque ha quedado muy lindo. Sí, sin ninguna duda me han enviado fotos, Marina me ha comentado, también el pórtico de ingresos que quedó muy bonito. Bueno, creo que son obras necesarias, obras importantes. Yo durante mis cuatro años de gestión hice un gran esfuerzo para trabajar en conjunto con los presidentes de comuna y los intendentes de toda la provincia y de todos los sectores políticos, porque en eso no hicimos diferencias, porque entiendo que la obra de carácter comunal, como la que usted está mencionando ahí en Carlos Pellegrini, Antonio, son las obras que le cambian de verdad la vida a los vecinos de cada pueblo, que generan el orgullo de vivir en el lugar donde han nacido, que genera atracción a veces para la zona, para que cada pueblo y cada ciudad tenga elementos que lo distingan, que hagan que la gente se sienta bien de estar viviendo en un pueblo que avanza y que progresa. Y también eso le da valor a la tarea de los presidentes de comuna, de las autoridades locales, porque si el gobierno provincial no acompaña, es muy difícil que los referentes locales puedan realmente hacer obras importantes o transformaciones que valgan la pena. Así que bueno, eso fue una parte muy importante de nuestra gestión y espero que cuando termine la pandemia el gobierno también de Omar Perotti retome ese tipo de práctica, porque me parece que es muy buena, muy positiva que haya recursos provinciales para financiar las obras de las comunas y municipios de toda la provincia. Miguel, tengo un mensaje de Marina desde Oficinas Comunales, dice estoy escuchando, quiero dejarle un gran saludo a quien merece todos mis respetos, dice él sabe perfectamente la admiración que tengo por su persona, todo lo que nos acompañó y lo sigue haciendo, y me pasa Marina, escuche este dato, dice de Maestranza Comunal, el recurso comunal fue de 2.296.000 pesos y también le corresponde a Miguel, dice, las cuadras de pavimento por ley de pavimentación urbana de 4.729.000, dice el mensaje, hicimos las 4 cuadras de zona sur cumplimentadas como fue el proyecto y a esto hay que agregarle otras 5 cuadras de pavimentación más lo de Boulevard Alsina. Sí, la verdad que fueron muchas obras en Carlos Pellegrini, pero bueno, esas cosas se pueden hacer cuando también hay proyecto, hay iniciativa, hay gestión de las autoridades locales, en este sentido le agradezco las palabras a Marina, ella ha sido una muy buena Presidenta de la Comuna, en ese sentido se ha destacado por su capacidad para gestionar, para tener iniciativa, para presentar proyectos y bueno, esto marca a veces la diferencia, ¿no? Creo que esa articulación que tiene que haber entre la autoridad local, el Presidente de la Comuna y el Gobierno Provincial es clave para que las cosas funcionen bien, para que podamos avanzar y también para priorizar las grandes obras, aquellas que tal vez no se realizan en el marco de la Comuna pero que tienen impacto regional, ¿no? Por ejemplo, las obras que habíamos encarado de ampliación y refuncionalización del Hospital Sanco de San Jorge, que lamentablemente han sido paradas en un momento donde se necesita tanto la salud pública, es una lástima que esas obras no continúen porque tienen impacto regional, ¿no? Y creo que hay que pensar siempre estratégicamente los proyectos, no en función de la coyuntura, del corto plazo, sino pensando a futuro, porque las cosas las vamos a necesitar tal vez más adelante, pero tenemos que empezar a construirlas ahora. Y en esto de la demora o de la no continuidad, Miguel, ¿cuánto tiene que ver la pandemia y el cuadro de situación que estamos teniendo en la provincia? Bueno, creo que la pandemia influye, pero mi mirada es que más allá de la pandemia falta una iniciativa más clara respecto de cuáles son las prioridades, los objetivos y las estrategias que va a aplicar el nuevo gobierno. Calcule usted, Antonio, que ya desde las elecciones del año pasado han transcurrido ya un año y medio, pero un poco más de un año, un año y tres meses, y desde que asumió este gobierno llevamos nueve meses, o sea, un tiempo más que suficiente, aunque no se hayan realizado cosas que uno puede entenderlas en virtud de la pandemia, pero sí para que esté claro cuáles son los objetivos, las metas que el gobierno plantea para cada departamento en relación a las obras públicas, qué vamos a hacer con la educación cuando se restablezcan las clases presenciales, cómo vamos a seguir mejorando la salud pública, que hemos visto en esta pandemia lo importante que es tener una red de salud pública que garantice no solamente la alta complejidad, sino también la atención primaria, la atención del día a día, la atención de cercanía, la necesidad de tener una estrategia para las obras hídricas, porque tenemos un año de sequía, que ya está teniendo impacto sobre la actividad agropecuaria, pero no nos olvidemos que esto va y viene, que tal vez el año que viene o el otro volvamos a tener lluvias muy intensas y van a aparecer de nuevo los problemas hídricos. Entonces las obras hídricas hay que sostenerlas, hay que continuarlas, aprovechar que tenemos buen tiempo para hacer obra hídrica en este momento, justamente por la sequía, y sería el momento para estar planificando y llevando adelante ese tipo de proyectos. Claro. Miguel, el Frente Progresista gobierna, digo hoy, más o menos, usted me corrige, pero entre un 60 y un 70% entre gobiernos locales, intendentes, presidentes comunales. ¿Cuál es la actualidad del Frente Progresista a nivel de la provincia hoy? Sí, efectivamente, tenemos más de 200 localidades gobernadas por el Frente, es un 75% de la población porque las ciudades más importantes como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Galvez, Venado Tuarto, entre otras, San Lorenzo, están gobernadas por el Frente Progresista, y tenemos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados, lo cual nos da también un peso en el poder legislativo muy importante. Creo que hoy la ciudadanía de Santa Fe está mirando con expectativa la posibilidad de una elección donde el Frente Progresista pueda volver al gobierno del año 2023. Creo que hay una expectativa real en los sectores que tradicionalmente nos han apoyado y nos han acompañado con su voto, que son importantes, pero también en muchos sectores de la sociedad que tal vez creyeron en la ilusión de las promesas electorales del peronismo y que eligieron cambiar en esta oportunidad el año pasado y que hoy vuelven a revalorizar la acción de gobierno del Frente Progresista. Y en ese sentido yo me encuentro a menudo con muchos ciudadanos que nos piden que nos preparemos para volver. Y si bien falta muchísimo y nunca hay que gastar a cuenta, como se dice, pero creo que hay un escenario favorable para que el Frente Progresista pueda volver al gobierno de aquí a tres años. ¿Y se están preparando para eso, Miguel? Sí, por supuesto. Todos nuestros equipos técnicos, toda la gente que ha trabajado con nosotros sigue vinculada, sigue colaborando y se va incorporando también mucha gente joven, muchos referentes nuevos, mucha gente que por allí no había tenido una participación política activa en el pasado, pero que siente ahora la necesidad de expresar su compromiso con la sociedad y de participar activamente para cambiar la realidad de su pueblo, de sus ciudades. Así que estamos con mucho optimismo, trabajando activamente, nuestros legisladores recorren permanentemente los 19 departamentos, hemos constituido un espacio de pensamiento que llamamos la usina social, que tiene su sede en Rosario, pero que también está previsto que tenga subsedes en distintos lugares de la provincia, de tal manera de que podamos trabajar pensando en el futuro y preparando los proyectos y los planes de gobierno para la Santa Fe del 2023. Exactamente. Miguel, dentro de los proyectos que han presentado del bloque socialista, dentro de la Cámara, desde su cargo de presidente de la Cámara de Diputados Provincial, hay un proyecto muy ambicioso que es una ley de agricultura periurbana que apunta de alguna manera a controlar esa expansión urbana desordenada, ¿verdad? Así es, ese proyecto lo he presentado hace unas semanas atrás, el fruto de un trabajo de varios años, de experiencia desarrollada durante la gestión de la provincia y de aportes de especialistas de distintas disciplinas y que tiene por objeto, Antonio, tratar de evitar los conflictos que se producen en esa zona intermedia que está entre el casco urbano propiamente dicha de cada localidad y la zona rural circundante. Esos conflictos a veces se producen o bien porque avanza la urbanización de manera desordenada, a veces con asentamientos irregulares, fundamentalmente en las grandes ciudades, en otros casos con utilizaciones de tipo industrial que a veces no están ubicadas en el mejor lugar de acuerdo a una planificación integral, a veces ocupando zonas bajas que debieran quedar libres para permitir el escurrimiento de las aguas. Y por otro lado, otra forma del conflicto a veces viene por el uso agrícola que se le da a esas tierras con la utilización de agroquímicos que, como todos sabemos, generan a veces conflictos con las poblaciones más cercanas. Para evitar esas situaciones, para tratar de ordenar la situación, para salir por arriba de ese conflicto que no sea perjudicado ni el productor agropecuario ni sea perjudicada la población urbana, pensamos en definir esa zona intermedia con una nueva categoría a la que llamamos periurbano, que tenga una reglamentación especial donde se impida el avance de la urbanización por un lado, pero al mismo tiempo se regulen los usos agrícolas de tal manera que no produzcan impactos ambientales ni sobre la salud de las personas. Y esto no hacerlo desde una mirada punitivista o prohibicionista o reglamentarista, sino desde el lado de la promoción, con recursos públicos, con recursos del gobierno provincial, estimular, financiar, promover determinados usos, aquellos que se consideren que son más apropiados para cada localidad. Y por otro lado, se respeta la autonomía de los municipios y comunas porque se le da la facultad a cada comuna de manera autónoma que pueda establecer cuál es superior urbano y qué tipo de usos va a admitir que se realicen en esos predios. Claro, y este proyecto tendría un impacto para la comunidad, digo, tendría un impacto no solamente social, sino económico, pero fundamentalmente ambiental en tiempos como esto, ¿no? Está pensado como un proyecto de triple impacto, de impacto económico porque permitiría darle un aprovechamiento mucho más intenso a esos predios, fundamentalmente destinándolos a producción de alimentos que se consuman en el propio, en la propia localidad o en las zonas circundantes, impacto social obviamente y también un impacto ambiental. Exacto. O sea que la idea es que podamos salir de esta discusión si el glifosato sí o no, que podamos salir de estos conflictos de si 800 metros, 1000 metros, 500 metros para poder fumigar y al mismo tiempo evitemos que a veces una decisión desacertada de un presidente de comuna o de un intendente permita que avancen las urbanizaciones en zonas donde no debieran avanzar. Exacto. Lorena me está pasando información, dice hoy Miguel va a estar encabezando, dice y presenta una charla virtual, ¿cómo tiene que ser una política progresista para el campo? Esto será hoy 18.30 en distintas plataformas de Google Mail, canal de YouTube de la usina, ahí se podrá acceder a esta actividad virtual, Miguel, que va a estar encabezando, ¿verdad? Así es Antonio, yo le decía que en la usina estamos trabajando en distintos proyectos para el futuro y creo que uno de los grandes temas pendientes de la Argentina es tener una política agropecuaria y esta ley de la que estoy hablando va en esa sintonía, una política agropecuaria que no estigmatice al productor, que no plantee una contradicción entre el campo y la ciudad, entre el ambiente y la producción agropecuaria, o entre la soja y el resto de los cultivos, creo que tenemos que salir de esas discusiones que no nos llevan a ningún lado y entender que el sector agropecuario, especialmente en la provincia de Santa Fe o la de Córdoba o parte de Buenos Aires también, es un sector agropecuario muy potente, muy innovador, que ha avanzado muchísimo en los últimos años en tecnología, que sabe producir de manera sustentable y que necesita políticas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales que lo apoyen, que lo acompañen, que lo estimulen, que le den financiamiento, que lo protejan de los eventos climáticos a través de mecanismos de seguro de riesgo. Creo que necesitamos alguna vez tener una política pro campo, pro sector agropecuario en la Argentina, que no lo hemos tenido en todos estos años, a veces porque los gobiernos ven en el campo un enemigo, como ha ocurrido en el pasado, y otras veces porque no tienen la sensibilidad ni la visión de lo que puede representar en el futuro un sector agropecuario dinámico, moderno, que genere valor agregado, que apoye a la industrialización y que genere empleo en el interior del país. Claro. Miguel, ¿cómo se sale, digo, de esta situación tan compleja como es desde lo sanitario? Digo, verdaderamente preocupa porque se adelantó estas cuestiones de la cuarentena, del aislamiento preventivo, social y obligatorio, para muchos necesarios ya por el mes de marzo, pero indudablemente que está costando salir y estamos en el peor momento, ¿no? Sí, sin duda que el impacto social y económico que está teniendo esta cuarentena tan prolongada es realmente tremendo para distintos sectores de la sociedad, ni hablar para los sectores más vulnerables, los sectores que están bajo la línea de pobreza, que ya están llegando arriba del 40%, pero también esto está golpeando a la clase media, a sectores populares, a pequeños empresarios, comerciantes, ni hablar, porque todos de alguna manera han visto resentida su actividad por esta situación, que además se prolongan el tiempo de manera imprevista, ¿no? Todos pensamos al principio que iba a ser tan solo un mes o un mes y medio y terminó siendo cinco meses y vamos para adelante, nadie sabe cuándo esto se va a terminar. Me parece que cada vez es más necesario que haya mucho diálogo y mucho consenso de los gobiernos con las autoridades locales y con los referentes de la vida económica y social de cada uno de los territorios. Me parece que ya no se puede seguir bajando órdenes desde los gobiernos, se necesita mucho más trabajo articulado, porque tenemos que contemplar la realidad de la salud, que es muy importante, pero también contemplar la realidad de la economía y la realidad social y todo eso hay que verlo con una mirada local, porque la realidad de cada pueblo, de cada ciudad es muy distinta a la de otras. Claro, ¿qué es lo que le planteó en su momento al gobernador Perotti de convocar? Hay declaraciones suyas que decían, después le damos el nombre que sea, pero la necesidad es la de un Consejo Económico y Social que busque consenso, ¿no? Sin duda, el Consejo Económico y Social es una gran herramienta, nosotros lo implementamos durante nuestra gestión y nos fue muy útil para poder resolver distintos tipos de problemas, problemas graves también, problemas como las inundaciones, por ejemplo, que atravesamos durante varios de los años de nuestra gestión, ninguno tan grave, por supuesto, ni de tanto impacto como esta pandemia, pero creo que hoy sería una gran herramienta para contener también a los distintos sectores económicos, para que se sientan escuchados y también para poner en juego y valorar las distintas miradas sobre la realidad, porque una realidad compleja no se resuelve con decisiones simples, sino con decisiones también muy trabajadas, muy pensadas y que puedan recibir distintas opiniones porque justamente se necesita esto, una mirada integral sobre la problemática que estamos atravesando. Exactamente. Miguel, le mando un abrazo grande, le agradezco muchísimo, se dio una agenda apretada en cuanto a actividades que tiene para el día de hoy, pongo en valor el hecho que nos atienda y lo molestamos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, y permítame enviarle un afectuoso saludo a todas las familias, a todos los vecinos y vecinas de Carlos Pellegrini, a las instituciones, a la presidenta de la comuna, Marina, a Lorena también, y bueno, decirles que tengo hermosos recuerdos de las fiestas populares, de la fiesta de la cultura, bueno, de cada uno de los eventos en los que he participado y también de las instituciones y de la gente, y que espero que pronto, una vez que se levanten las restricciones, pueda volver a visitar.